Hoy es un episodio de festejo y tal vez sea un compilado de muchos episodios anteriores porque hace ocho meses me operé, me hice el bypass gástrico y estoy celebrando mis primeros 70 kilos menos. 70, un número redondo, una vida multiplicada y feliz. Bienvenidos, esto es Costa, La Contadora. Hace unos días me invitan a un programa de televisión. Atenta, la conductora me dice, ¿cuándo fue que hiciste el clic para poder bajar de peso? Y yo rápidamente, pero no sin dolor, le contesté. El día que me levanté y dije, no me quiero morir más. Porque yo no tenía unos kilos de más, yo tenía un sobrepeso de muerte. 70 kilos más que ahora con esta boca y en este mundo. Y pensando un poco en la decisión que tomé, pensaba, que fue lo que me salvó. Y fue la profesión, mi profesión. Empecé a darme cuenta y a valorar lo importante que soy yo para tanta gente. Y trabajar en la radio también me permitió desprenderme para siempre del cuerpo. Empezar a hacer una voz, un pensamiento, una palabra. Y una tarde yo estaba en la casa de un querido amigo mío y un gran maestro. Y él me dijo, ¿hasta cuándo vas a estar así? Con esta coraza, con este cuerpo que te inhabilita, que te tacha, que te protege. De un fantasma que vos solamente vos alimentás con tus miedos. Y así fui repasando mis costumbres. Como yo había armado mi vida en función a mi extremo sobrepeso. Comer escondida, comer en el baño, comer fuera del lazo social, ocultándome de todos. La vergüenza del acto. Yo comía desaforadamente y haciendo un atracón. Fueron más de 30 años de sobrepeso. Más de 30 años de morirme todos los días. Nunca supe lo que era la calidad de vida. Por eso ahora estoy tan feliz. Porque de a poco voy descubriendo cómo se puede vivir, pero bien. Yo no digo que sea fácil. Nadie mejor que yo lo puede decir. Pero ahora elijo. Elijo lo que quiero. Lo que me quiero poner. Lo que quiero comer. Elijo con quien tengo ganas de estar. Para mí es toda una novedad. Lo que tenemos los obesos es mucho miedo. Miedo a vivir, miedo a sentir, miedo a... Por eso siempre voy a repetir la misma frase. Todo lo que deseamos está justo detrás de nuestros miedos. Los gordos nunca pensamos en todo lo bueno que podemos tener. Simplemente porque pensamos que no lo merecemos. Tenemos que aprender a contar y ser felices con lo que tenemos. Y no estar angustiados por lo que nos falta. Yo ahora soy quien quiero ser y a la hora que quiero, que no es poco. Por eso, por eso les dejo mi mejor abrazo para todos los que le están luchando como yo. Porque sé que no es fácil, claro que no. Pero no hay nada peor que morirse todos los días. Tenemos que aprender el valor de la vida. Que bien sabemos que es un regalo y hay que hacerle honor a eso. Porque esto es como dijo Cortázar en Rayuela. Cortázar decía que hay que cambiar la vida sin salirse de la vida. Y me acuerdo que yo era muy chica y cantaba mucho una canción de Valeria Lynch. Que para mí es hermosa y hoy me quiero despedir con estos versos. La canción dice, esta vez voy a saltar sin red. Esta vez no me protegeré si al fin no supe jamás ser feliz. Y fue tal vez porque no quise sufrir. Voy a arriesgarme a ser feliz. Así que vamos. Vamos a arriesgarnos a ser felices. Y para todos los que la luchan como yo. Mucha fuerza. Y adelante. ¡Gracias!